Hola muy bien, soy un novio para el canal que estamos en Minecraft y como ven quería enseñarles este cacho barco de Minecraft que he hecho Como ven ahora tengo una nueva actualización de Minecraft y como ven es bastante chula Bien, por ahí vamos a la parte interior Y bueno pues les quería enseñar todo desde arriba así que voy a hacer una mini pausa que no va a durar ni un momentito Ahí lo tenemos Está visto desde arriba pero ahora lo miraremos más para abajo porque si no no va a molar nada Vamos a darle por aquí A caer ya Vale Nos venimos por aquí Casi nos caemos al agua Tampoco que esté en modo supervivencia Y vamos a la sala del capitán Como ven ahora está avanzando Porque tenemos la marcha ahí Y Pues Nos vamos a ir a los camarotes Aquí tenemos el comedor Y un escenario Que nos está grabando esto Aquí tenemos el escenario con las antorchas ahí Para que se vea algo Y luego los dormitorios Que ya voy a ir por aquí No entramos eh No entramos Los dormitorios Brody Uy Ya vamos a dar aquí A dormir No No podemos dormir Bueno pues Espero que No nos hundamos Con el peso que tiene esto Y el esqueleto no quita eh El esqueleto este no quitaba Ahora voy a enseñarles Que vistas hay desde aquí Miren el océano por ahí Están muy altos así que No No van a poder ver las olas Del todo Pero Si que ven el azul del mar ¿No? Así que Ahí lo tenemos El azul del mar Que bonito Está súper bonito Está súper bonito este azul del mar Y ¡Ostras! ¡Ostras! Hay que subir para arriba Perfecto Brody Bueno Nos vamos A A A poner por aquí Nos vamos a subir al barco Así que voy a hacer una mini Vamos Bueno ya estamos aquí encima del barco Y vamos a darle la última vuelta Para presentárselo Aquí lo tenemos Díganle a Dios Y bueno quiero Muchos likes para un vídeo de Minecraft Y más likes para un Para hacer Menos Mini pausas Hasta el próximo Vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!